3.000 kilómetros hizo el presidente de la nación Javier Milley para en medio de la noche dar una conferencia en cadena nacional en Ushuaia, vestido ahí de militar o algo así y hacer flamear la bandera estadounidense en una base naval argentina además de en cadena nacional reproducir el himno Yankee la verdad que yo nunca había visto algo de esta magnitud una entrega tan evidente porque lo hizo para ir al pie a rendirle pleitesía a la jefa del comando sur estadounidense, a la general Laura Richardson ese es su nombre, Laura Richardson que hay un video viral de hace algunos meses en el que menciona que lo que más le interesa del cono sur tiene que ver con el litio con los recursos naturales, con el agua, dice el 30% de las reservas de agua dulce del mundo están ahí, están acá, acá donde estamos nosotros y en vez de defenderlas con nuestra bandera, ¿qué hacemos? hacemos flamear la bandera estadounidense en una base naval argentina realmente esto es algo inaudito, digo por mucho menos por una base que tiene que ver con investigación espacial de China en Neuquén se ha hecho un gran escándalo y esto parece que va a pasar desapercibido no sé si se entiende la magnitud del problema, de lo que estamos hablando y de las intenciones que tiene Estados Unidos en todo lo que es nuestro mar argentino junto a Gran Bretaña y en el sur de nuestro territorio ¿hace falta que yo se lo repita, que yo se lo diga? sabemos prácticamente desde que tenemos memoria cuáles son las intenciones de los Estados Unidos para con los países subdesarrollados o del tercer mundo ¿y qué hacemos? un presidente que no mueve un pelo para ir prácticamente a ningún territorio del país que habla de las provincias voy a desfinanciar a las provincias como si las provincias no fuesen parte de la República Argentina el tipo que no suele ir a ningún lado más que estar ahí en Olivos o en la Casa Rosada viaja a la medianoche 3000 kilómetros hasta Ushuaia para hacer una cadena nacional que los que nos fuimos a dormir temprano ni siquiera pudimos ver y nos estamos desayunando este viernes por la mañana para hacer sonar el himno estadounidense y pasar vergüenza porque además está todo bien con la ideología que cada uno tenga y que pueda profesarla sos presidente de la nación terminar gritando viva la libertad carajo poniendo voz de no sé qué la verdad que a mí particularmente me da mucha vergüenza ajena pero más allá de este gesto que a uno lo repele un poquito lo que preocupa y lo que enoja es lo que decía anteriormente la bandera yanqui flameando en una base naval argentina en Ushuaia con la jefa del comando sur un rango muchísimo menor que el que ostenta hoy el presidente de la nación Javier Milei porque le cuento señor Javier Milei usted como presidente de la nación está varios rangos más arriba que esta tal Laura Richardson como para ir al pie y viajar tres mil kilómetros tres mil kilómetros hasta Ushuaia para ir a visitarla y hacer esta cadena pochornosa que hiciste en la jornada de este jueves por la noche viernes a la madrugada donde vamos a ir a parar con todo esto es el peor momento además para Javier Milei para hacer operaciones de este tipo porque el mundo está que es un polvorín donde se acerca una chispa y puede llegar a estallar vaya uno a saber qué y ojalá no suceda en otra guerra de características bastante importantes y nosotros vamos a quedar pegados a los Estados Unidos a Israel al que ya le están diciendo inclusive países de la OTAN paren la mano mataron más de 35 mil personas y muchos de ellos eran chicos y mujeres o mataron gente que iba a llevar una ayuda humanitaria a Gaza hace algunos días y hay países que ya le están diciendo Israel paremos acá nuestro presidente hizo flamear la bandera yanqui en Ushuaia y la bandera de Israel en un acto público también hace algunos meses momento de parar la pelota me parece muchachos creo que de geopolítica entienden poco y nada vieron muchas películas o se piensan que nos puede llegar a beneficiar en algo Estados Unidos en esto la verdad que siempre que Estados Unidos puso una pata por estas tierras la cosa fue para peor hasta la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.